¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, ProServ Chileno. El día de hoy les traigo una gran noticia, dado que se confirma algo que ya veníamos venir. El E3 de Sentry estará presente en la Gran Parada Militar en honor a la gloria del ejército año 2022. ¡Espero que les guste! Como ya habíamos adelantado en videos anteriores, el E3 de Sentry estará presente en la próxima celebración de la Gran Parada Militar año 2022. Sabemos que será una de las dos unidades la que destilará la que irá escoltada por aeronaves F-16. Además de los Sentry, estarán también presentes aeronaves de combate F-16 Block 50 y F-16 MLU, aviones F-5EF Tigre III, caza en AER A-36CC Toki, además de otras aeronaves de nuestra Fuerza Aérea, como un reabastecedor aéreo KC-135E Strato Tanker, transportes tácticos C-130 Hércules, entrenadores en AER T-35 Pillan, el grupo acrobático Halcones y medios de alas rotativas MH-60M Black Hawk y VEL 412. Este año habrá un gran desfile aéreo, amigos, en comparación con lo que había pasado en años anteriores, por lo que debemos estar expectantes a este gran espectáculo aéreo. Por otro lado, también se unirán medios aéreos de la Brigada de Aviación del Ejército BABE, además de unidades de la aviación naval. Sin lugar a dudas, este será un muy atractivo desfile, teniendo como gran protagonista al recientemente incorporado material de alerta temprana comando y control, Boeing E3D Sentry, el que debutará en este tradicional desfile. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, no olviden darle like y activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Además les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias!